A partir de este sábado 15 de julio, los españoles residentes en el extranjero habilitados para votar en las elecciones generales podrán hacerlo de forma presencial en las embajadas, consulados y otros centros hasta el jueves 20. Son más de 2.3 millones los españoles que residen habitualmente en el extranjero y que pueden participar en estas elecciones sin necesidad de solicitar con antelación esa opción, ya que son los primeros comicios generales en los que ya no está vigente el voto rogado, que rigió entre 2011 y 2022. Las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral han permitido en las últimas semanas a los domiciliados de esos 2.325.310 electores inscritos a fecha de 1 de marzo en el Censo de Españoles Residentes Ausentes, tanto las papeletas para que elijan sus votos al Congreso y al Senado, como los certificados censal. Las papeletas las han podido descargar también en Internet, ya que esta era otra novedad de la última reforma de la Ley Orgánica Reguladora del Régimen Electoral General. Al igual que la supresión del voto rogado y ampliar el tiempo en el que está disponible el voto en urna, con más días y en horario tanto de mañana como de tarde. Y el periodista mexicano Nelson Matus fue asesinado a balazos en el estacionamiento de una tienda del puerto turístico de Acapulco, así informó la Fiscalía Regional. Con Matus suman dos los periodistas en actividad que son asesinados en 2023 en México, considerado uno de los países más peligrosos en el mundo para los comunicadores. El 8 de julio, el cuerpo de Luis Martín Sánchez, corresponsal del periódico La Jornada en Nayarit, fue encontrado con signos de violencia y luego se ha reportado como desaparecido. La Fiscalía del Estado de Guerrero, al que pertenece a Acapulco, reitera su compromiso de agotar las líneas de investigación, apuntó el breve comunicado. Matus era director del portal de noticias Lo Real de Guerrero. Fue baleado cuando se disponía a abordar su automóvil en el estacionamiento de una tienda de bajo costo. Tenía 15 años de experiencia como periodista y estaba especializado en la cobertura de información sobre violencia. Comentó a la AFP, Balvinas Flores, delegada en México de la Organización de Libertad de Prensa, Reporteros sin Fronteras. De acuerdo con esta organización, desde el año 2000 han sido asesinados más de 150 periodistas en México. Según el gobierno, solo en 2022 se registraron 13 homicidios de reporteros y las autoridades investigan si esos hechos estuvieron relacionados con el oficio de las víctimas. La mayoría de crímenes de comunicadores siguen en la impunidad. Y la policía busca un hombre acusado de disparar fatalmente a cuatro personas en Hampton, Georgia, este sábado por la mañana. El incidente ocurrió en un área cercana a la subdivisión de Duckwood Lakes en Hampton, a unos 46 kilómetros al sur de Atlanta, un área que cuenta con casas frente al lago y una iglesia bautista cercana. Autoridades confirmaron que las víctimas eran todos adultos, tres hombres y una mujer. Agregó que las autoridades no divulgaron los nombres de las víctimas para permitir que las familias fueran notificadas. El alguacil del condado dijo que se emitió una orden de arresto contra el sospechoso por cargos de homicidio. También la oficina agregó que ofrece una recompensa de unos 10 mil dólares por cualquier información que conduzca al arresto del sospechoso. Las autoridades creen que él mismo conduce un GMC Acadia Negro 2017 con placas de HF756, que no es su propio vehículo. Cambiamos de tema. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue hospitalizado para someterse a exámenes médicos. Así anunció su oficina, destacando que el jefe de gobierno de 73 años se encuentra en un buen estado. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue hospitalizado el sábado para someterse a pruebas médicas. Lanzó un mensaje en el que dijo que se sentía bien e instó a los israelíes a tener cuidado con la ola de calor que golpea al país. Ayer pasé un rato en el mar de Galilea con mi mujer, al sol, sin sombrero y sin agua. Mala idea. Primero, quiero agradecer a todos por su preocupación y agradecer al equipo aquí, en el hospital que me examinó. Gracias a Dios me siento bien. La evaluación inicial fue por deshidratación, pero se sometió a pruebas adicionales. Netanyahu, que ganó las elecciones de noviembre de 2022, junto a aliados de los partidos ultraortodoxos y de extrema derecha, atraviesa dificultades en la política interna, donde enfrenta una incesante oposición al proyecto de reforma judicial que defiende el gobierno. Ya había sido hospitalizado durante una noche de octubre, después de enfermarse durante el ayuno de Yom Kippur. El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, defendió que existen fundamentos sólidos para mantener su alianza con Taiwán en detrimento de China, aunque le encantaría aumentar el comercio con el gigante asiático. El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, defendió el sábado desde Taiwán que existen fundamentos sólidos para mantener su alianza con esta isla en detrimento de China. Tras una visita de cinco días a Taiwán, el economista de 44 años advirtió de los peligros para el desarrollo paraguayo de romper con Taipei, para aliarse con Pekín. El ganador de las elecciones presidenciales de abril, que será investido el 15 de agosto, prometió a Taiwán mantenerse al lado de este territorio democrático. Paraguay es uno de los pocos países latinoamericanos y el único en Sudamérica que todavía mantiene relaciones diplomáticas con esta isla que Pekín considera propia. Yo he sido muy claro y como presidente de Paraguay, yo soy un buen amigo de Taiwán y del gobierno de Taiwán, y no tengo preferencia en quién será electo, y yo voy a trabajar con quien sea que el pueblo de Taiwán decida elegir el año que viene. Los productores de soja y carne bovina de Paraguay presionan para cambiar el reconocimiento a Pekín. Los empresarios paraguayos creen que tener una relación diplomática con China Popular va a abrir más ese mercado. Para un país como Paraguay, pequeño y con una economía muy abierta, necesitamos diversificar nuestros mercados. No podemos enfocarnos en un solo mercado, por nuestra capacidad de negociación. No tenemos la misma capacidad de negociación que tiene un país como Estados Unidos o Brasil. Peña sí quiere promover el comercio con China, que de hecho ya es el primer proveedor de bienes de Paraguay, con casi un 30% de sus importaciones. No tenemos problema en hacer comercio con China. Nos encantaría hacer más comercio con China, pero también estamos buscando tener abierto el mercado estadounidense. Creemos que esto va a pasar muy pronto. En cambio, las exportaciones paraguayas hacia Pekín son apenas existentes y las realizadas hacia Taiwán, pese a haberse multiplicado por seis desde 2018, representan solo un 2,2% del total. Yo soy Bárbara Crespo y los invito a visitar nuestra página web ebtv.online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!